En el nombre de la conciencia crística, en el nombre de la luz crística, en el nombre de la paz y del amor, en el nombre de la caridad y de la fe, en el nombre de la esperanza y de la belleza. Te pido a ti, Padre mío, mi Señor mío y mi Dios mío, amado Cristo que moras en mí, amado Espíritu Santo que moras en mí, Madre Divina que moras en mí, amado Maestro o Maestra que moras en mí. Te pido con mi alma y con mi corazón que seas tú quien pongas en mis pensamientos lo que yo deba pensar, que tú pongas en mis labios las palabras que yo deba pronunciar, y que a través de mis actos sólo se haga tu voluntad, y que en mi corazón solamente sienta tus sentimientos de amor incondicional. A ti, amado ser, que eres la presencia yo soy, tú que eres mi ser superior, a ti me encomiendo para que seas tú quien me guíes en todos los lugares donde existo, en todo momento, para que el amor incondicional que tú proyectas a través de mí pueda llegar a aquellos que lo necesitan, en el momento correcto y en el lugar correcto. Te pido que humildemente me envuelvas en una luz transparente, cristalina, en forma de esfera, para que tú me protejas en todo momento y en todo lugar. A ti me encomiendo para que seas tú que invoques a las divinas jerarquías. Invocamos al maestro de maestro Jesús, el Cristo. Amado maestro Astar Sheran. Amado maestro San Germain. Amado maestro Moria. Amado maestro Kotumi. Amado maestro Rameri. Amado maestro Sarram. Amado maestro Sanat Kumara. Amada maestra Rowena. Amada maestra Señora Nada. Amada maestra. Amada maestra Xiomar. Invocamos a los arcángeles. Alcángel Micael. Alcángel Uriel. Alcángel Gabriel. Alcángel Rafael. Y al alcángel Metatron. Amadas jerarquías. Con mi alma. Con mi corazón. Os pido que se hagan presente en este instante. Que me hagan conscientes de que están acá dentro de mí y fuera de mí. A ustedes les pido humildemente para que guíen mi esencia, mis vehículos inferiores y mis vehículos superiores para que podamos hacer este trabajo en unión por nuestro planeta Tierra Gaia. Y en conjunto con los demás hermanos alrededor del mundo. Y poder llevar armonía, paz, conciencia de unidad, amor incondicional y la compasión necesaria para que nuestro planeta vuelva a restaurar el plan de la luz. En estos instante. Y ahora, ¿qué has invocado las jerarquías espirituales? Pon tu atención en el chakra del corazón. Pon tu atención en el chakra del corazón. Y desde allí comienza a sentir el sentimiento de amor incondicional mayor que hayas tenido. Y desde allí siente el amor, el sentimiento de amor incondicional que mayor hayas tenido. Siéntelo ahora. Y deja que ese amor se expanda por cada una de las células de tu cuerpo. Y siente la emoción de ese momento especial de amor incondicional bañar todo tu cuerpo. Siéntelo ahora. Deja lo que se expanda. Déjate ir. Y siente el amor. Tú eres amor. Y fuiste creado en amor. Y por amor. Siente a Dios amándote en este instante. Para que puedas conectarte a toda la vida. En todas partes. Siente ese amor. Y ahora pon una esferita dentro de tu corazón. Y reúne todo ese amor que sientes por ti mismo. Y ponlo dentro de esa esferita. Con la intención de que podamos enviarlo a la Madre Tierra para que ella sienta nuestro amor. Y ponle el color que representa el amor. Y esa esferita ahora, con una sola exhalación, envíala hacia abajo hasta que llegue al núcleo de cristal de la Tierra. Y siente como esa esfera ahora ha llegado hasta los salones de Amenti. Donde se encuentra la llama de la conciencia del planeta. Y allí se encuentra el núcleo de cristal. Y siente que ahora ese amor se expande a través de las redes energéticas del planeta. Y llega a todas partes. A todos los países. A todos los confines del planeta. Hasta que cubre el globo terráqueo. Los mares, los lagos, los ríos. La corteza terrestre. Mañando a todos los reinos. El mineral. Vegetal. Animal. Y humano. Y a nuestros hermanos también que moran en el interior de la Tierra. Siente que ese amor que has enviado ahora cubre todo el planeta Tierra. Con el amor incondicional que sale de tu corazón. Y la madre tierra ahora te va a confirmar que has recibido tu amor. Lo vas a recibir en forma quizás de un cosquilleo. Caliente. Hormigueo. O un zumbido o una luz en tu pantalla interior. Ella siempre responde. Y ella va a estar ahí para ti. Cuando lo hayas recibido. Ya que contesta inmediatamente. Entonces vuelve a concentrarte en el chakra del amor incondicional. Y con la intención de hacer una esferita para enviarla al Padre Sol. Haz lo mismo. Pon todo tu amor incondicional en esa esferita dentro del corazón. Y siente amor incondicional y ponlo completamente dentro de esa esfera. Y con una sola exhalación envíalo hacia arriba. Hacia la malla crística que te conecta al Sol. O directamente al Sol. Como prefieras. Envíalo ahora. Y siente amor incondicional por ti en este momento que lo estás enviando. Y míralo como llega hasta el Sol. Y esa esferita va hasta el núcleo que se encuentra en el centro del Sol. Y allí deja que se expanda a todas partes del Sol. Que es el representante del aspecto masculino de Dios. Y siente que ese amor incondicional que enviaste ahora cubre la esfera completa del disco solar. Siente amor. Y así unido, Madre Tierra, Padre Sol y tú son uno formando la nueva energía. La energía, la energía de la Santa Trinidad. El Padre y la Madre y tú que eres el niño o la niña. Y siente ese amor que ambos te brindan. Siente que el Padre te da la confirmación de que ha recibido tu amor. Y siéntelo. Siente ese amor que es especial. Donde ustedes tres son uno. Para que luego podamos hacer la visualización de llevar amor a todas partes. Para ayudar a la Madre Tierra en estos momentos. Siente a la Madre, siente al Padre. Y ahora. Siente ese amor de ambos. Dios. Permite ahora que al invocar al Universo, el Padre, Madre, Dios. Pueda poner en ti toda la conciencia que puedes albergar. Pídeselo ahora. Y así sintiendo el amor incondicional del Padre Sol y la Madre Tierra. Vamos a hacer ahora la integración de la conciencia del Universo en ti. Imagina que alrededor de tu cuerpo hay una esfera transparente, cristalina, que cubre de pie a cabeza todo tu cuerpo. Y pídele ahora al Universo que traiga toda la conciencia universal que pueda tú alojar dentro de ti. Pídeselo ahora. Y siente como el Universo ahora en miniatura entra dentro de ti. A través de la coronilla y por el primer chakra. El chakra coxígio. Entre el ano y los genitales. Ahí está el primer chakra. Y desde abajo la Madre Tierra envía una copia de cada elemento que existe encima de la tierra y dentro de la tierra. Entra hasta donde se queda ubicado el chakra del plexo solar. Y sale hacia el frente del chakra. Y esa imagen de aquello que ha enviado que es la conciencia plena de la Madre Tierra queda flotando a tu alrededor. Una parte queda dentro de ti y una parte queda en tu exterior. De igual manera siente que el Universo externo a ti envía una copia fidedigna de todo el Universo. Nebulosas entran por la coronilla. Llegan hasta el chakra del plexo solar. Y sale hasta el frente. Y una parte de esa nebulosa queda dentro de ti. Y otra queda afuera. Dentro de tu esfera que rodea tu cuerpo. Galaxias completas son enviadas a través de tu coronilla en la cabeza. Bajando hasta el plexo solar. Y déjala salir hacia el frente. Para que tengas una copia por dentro y por fuera de esas galaxias que vienen hacia ti. Al igual que planetas y lunas. Y todo lo que se encuentra en el exterior del Universo tridimensional entra en forma de conciencia a ti. Siéntelo entrando. Una parte dentro de tu cuerpo físico. De tus cuerpos etéricos. Y en el exterior de tu cuerpo físico alrededor de la esfera que cubre tu cuerpo. Tómate ese tiempo para absorber toda la conciencia del Universo que te da, que es amor puro, incondicional. De manera compasiva el Universo te lo entrega. Es tu regalo. Siéntelo. Siente ese amor que te brinda el Universo y la Madre Tierra. Y como es ley, has recibido también debes dar. Ahora visualiza que tu esfera que contiene una copia exacta del Universo y de la Tierra. Y que está flotando alrededor de ti. Siente que se expande. Y así también se va a expandir tu conciencia. Comienza a sentir que esa esfera que te rodea. Para retornarle lo mismo que te ha dado el Universo, tú vas a expandirte con esa esfera. Y donde quiera que la esfera va, ahí das tú. Comienza a expandirte. Hasta que cubras todo el planeta. Rápidamente se extiende esa esfera. Y cubre el resto de los planetas y el Sol. Salimos fuera del Sistema Solar. Y la esfera se sigue expandiendo. Hasta alcanzar las estrellas más cercanas. Y tu conciencia se expande. Y se expande. Hasta que logras expandirte a todos los confines del Universo. Haciéndote uno con el todo. Con toda la vida. En todas partes. Y siente ese amor incondicional que te une a todo lo que existe. Y siente amor por ti. Y recuerda que tienes una copia idéntica del Universo dentro de ti. El Universo externo existe de manera fidedigna dentro de ti. Y así como sucede en tu interior, sucede en tu exterior. Lo que tú sanas en tu interior, sana en el Universo. Lo que estabilizas dentro de ti, se estabiliza en el exterior. Siente ese amor. Que es incondicional. Nada te pide. Todo te lo da. Eso es Dios. Y siente lo que se impregna en cada una de tus células. Y que ese amor sana cada uno de tus átomos. De las partículas que componen el átomo. Los electrones. Los quarks. Todo tu cuerpo está vibrando ahora en amor incondicional. Eso es Dios diciéndote te amo. Y diciéndote que tú eres parte de Él. Él es parte de ti. Te has fusionado con Dios a través del amor incondicional y la visualización consciente. Y siente que toda tu esencia está completamente sana. Vibrando en una frecuencia superior a la que conocías. Es la frecuencia divina de Dios. Y vamos ahora, mentalmente o verbalizándolo, a pronunciar el mantra ON. Am. 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 Aum, Aum, Y así, armonizados, vamos a hacer un trabajo para la madre tierra, conjuntamente con el sol central y nuestro astro rey, para balancear las energías que entran a nuestro planeta y que provienen de nuestro sol cada vez que tiene eyecciones de masa coronal o llamaradas solares, que muchas veces vienen en grandes cantidades y se necesita balancear la corteza, las líneas de poder, como si fueran las fibras del sistema nervioso interno de la tierra, esas líneas de poder llegan a todos los países, desde el núcleo de cristal, que es donde llega la información solar en forma de energía y se distribuye a través de esas líneas. Visualiza cómo estás pudiendo visualizar el interior del planeta y un sistema nervioso de líneas que van desde el núcleo hasta la superficie. Carreteras energéticas, líneas de poder. Y eso es lo que brinda la vida misma al planeta. El calor, la conciencia, es el nutriente que proviene del sol central de nuestra galaxia, Junafcu, como lo llamaban los mayas. Es una representación de Dios y esta energía proviene de otro lugar más alto, hasta llegar a la raíz, a la fuente de la vida que es Dios, el padre, madre, hijo, creador de todo lo creado. Vamos a hacer un trabajo para estabilizar a la tierra, para que los sismos puedan ser eliminados por completo o bajar la intensidad hasta que las placas tectónicas se estabilicen. Tú eres una antena que también recibes esa energía. La recibes de la tierra luego de que es distribuida por todos los países y de igual manera le puedes servir a ella como intermediario entre el sol y nuestro sol central. los antiguos mayas, los incas, mapuches y los demás hermanos indígenas del mundo, así en los ceremoniales y algunos todavía que permanecen en el planeta los hacen con el propósito de balancear las energías del planeta y la energía solar. Eso vamos a hacer tú y mis demás hermanos que están unidos en esta meditación. Tú eres una antena. Tiene varias figuras geométricas a tu alrededor. La estrella de David que vista tridimensionalmente es una estrella de ocho puntas. Es una pirámide que tiene tres puntas y dos de ellas entrelazadas forman una estrella tetraédrica. Visualiza una estrella tetraédrica o de David de ocho puntas a tu alrededor y a lo largo de tu cuerpo hay un tubo de luz de unos cuatro centímetros de ancho que cruza de norte a sur a lo largo de tu cuerpo. Ese tubo de luz, extiéndelo y visualiza que se extiende por encima de tu cabeza hasta tocar la atmósfera, el aura del planeta unos 90 kilómetros por encima de la superficie y que tu tubo se extiende hacia abajo hasta entrar al núcleo de la tierra. Esa es tu antena. Y siente que ambos extremos de ese tubo se abren. Y vamos a recibir ahora la energía de manera consciente que viene de la tierra y que llega en exceso. Y vamos a hacer que esa energía ahora salga de la tierra entre por nuestro tubo por la parte inferior y vamos a enviarla hacia arriba por la parte superior y la vamos a enviar hasta el sol central. Visualiza la galaxia, la vía láctea. Un gran sol inmenso en el centro y billones de estrellas a su alrededor que forman los brazos de luz y brazos de oscuridad y vamos a conectar desde la tierra hasta ese sol central y enviar la energía que la tierra ahora en este instante no necesita, que llega en exceso. Vamos a hacer el trabajo de poderla enviar hasta el centro del sol central de nuestra galaxia. Hazlo ahora. Siente que la madre tierra, luego de tu pedirlo, lo enviará. Amada madre tierra, te pedimos con nuestra alma y corazón servirte de intermediario para estabilizar tu corteza terrestre y enviar el exceso de energía que no necesites al sol central, a Junafco. Y ahora siente que esa energía ahora comienza a entrar en ti y es proyectada a través de tu tubo que está ahora extendido 90 kilómetros hacia la atmósfera terrestre y siente como esa energía ahora es disparada hasta el sol central. Y esa energía te estabiliza también a ti, te llena de fuerza, te llena de estabilidad. Es como un fuego pero que no quema, es agradable, es cálida. Y comienza ahora de manera consciente enviar esa energía hasta el sol central y permite que la tierra de esa manera se estabilice y siente la que ella está estabilizándose en este momento en que tú le sirves de antena retransmisora. Esa energía que envías al centro de nuestro sol central va a retornar poco a poco de una estrella viajando a la próxima estrella hasta llegar a nuestro astro rey y finalmente esa energía volverá a entrar. Eso no lo tienes que hacer tú, simplemente sigue transmitiendo energía desde el núcleo de cristal entrando por tu tubo por la parte inferior y dejándolo salir hasta el sol central. Permítete unos instantes para enviar la energía que la madre tierra necesite retransmitir a nuestro sol central. Gracias. 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 Y ahora Ahora, cerciorémonos que todo ha culminado. Preguntémosle a la Madre Tierra si es todo lo que podemos hacer por ella. Y si has recibido la respuesta, la primera que llegue, esa es la respuesta. Damos las gracias por servirle de antena. Con ese viento, a través del correr de sus aguas en sus ríos, las olas en el mar, los animales están felices y la humanidad también. Visualiza ahora la humanidad completamente feliz, armonizada, alegre, unificada en una conciencia de unidad. Siente la hora, siente amor incondicional, el que sentías al conectarte al Padre Sol, a la Madre Tierra. Siéntelo por la humanidad y siente cómo el planeta ahora está en paz y en armonía, estabilizado. Y estamos todos hermanados, abrazándonos contentos, alegres, regalándonos abrazos. Es el momento de manifestar el sentimiento de afecto a todos, donde nos vemos unidos en un mundo de paz, lleno de armonía. Y siente ese amor que todos te brindan y el que tú le brindas a ello. Siente que somos uno solo en este momento y que la emoción del amor incondicional ahora está esparcida por todas partes. Siente ese amor y el planeta está sano, estable, al igual que tú lo estás. Nuestros congéneres también están estables, emocional, mental, físicamente. Estamos alegres, contentos, armonizados. Y con eso hemos logrado, en esta meditación global, la estabilización nuestra de la Tierra, del Universo y de los demás reinos y de toda la vida en todas partes. Vamos a dar las gracias a las jerarquías espirituales que no han permitido este viaje, que podemos hacer cada vez que lo quieras hacer. Gracias amadas jerarquías espirituales, a los maestros ascendidos, a los ángeles y a los arcángeles que nos han acompañado. A nuestra presencia, yo soy o no nuestro ser superior. Gracias a la llama trina, a la llama violeta. Gracias amado ser. Y comienza a hacerte consciente de que estás dentro de tu cuerpo físico. Puedes hacer leves movimientos de tus manos, de tus pies. Y para que toda tu esencia se ancle dentro de ti, puedes decir tu nombre mentalmente, la fecha del día de hoy, el lugar donde estás, la locación. Y siéntete completamente consciente dentro de ti. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado en esta meditación. Y desde lo más profundo de mi alma y mi corazón, te envío un cálido abrazo. Mi ser superior se inclina delante de tu ser superior. Que así sea, que así sea, y así es. Que así sea, que así sea, y así es. Gracias. Gracias.